Al término del encuentro entre Alebrijes de Oaxaca y Murciélegos Fútbol Club, MBM Deportes platicó con Vinicio Angulo, jugador de Alebrijes, quien dio sus impresiones del partido que terminaron empatando a un gol. Yo creo que lo controlamos todo el partido, todos los 90 minutos. Por ahí tuvimos una desconcentración, un error que nos costó muy caro, nos costó el empate, bueno. Y nos deja ese sabor amargo. Queríamos conseguir la victoria para seguir sumando a tres, estar en los más altos de la posición de la tabla. No se dio, ya dejar eso atrás. Se viene una fecha FIFA, dos semanas que tenemos que trabajar al 100 para conseguir grandes cosas. Angulo dijo que ellos, como jugadores, son los únicos responsables del bajón del equipo y también comentó sobre su lesión. Creo que el error es nuestro, creo. Muchos, muchos errores que hemos tenido nosotros mismos. Nos ha costado el partido anterior perder, ahora empatar. Creo que estamos haciendo algo mal para que sucedan esas cosas. Hay que trabajar, seguir adelante, no agachar la cabeza, sino alzarla, levantarla para sacar esto adelante y este barco no se vaya a pico. Por ahí sentí que se me contracturó, como que me iba a desgarrar. Preferí parar, no correr más, porque si daba un paso más, creo y pienso que, como ya te digo, me iba a desgarrar y por eso preferí perder el cambio y salir. Por último, tocó el tema sobre el ambiente del equipo y lo que viene en Copa MX. Cada uno de los compañeros, enojado, como cada uno de nosotros, con ese sabor amargo, como ya le dije. No hicieron las cosas como nosotros queríamos, pero bueno, ya hay que trabajar, seguir adelante, bueno. Y seguir sacando este equipo al frente para que no se hunda, no se vaya a pico y poder sumar de a tres. Sí, sí, esperemos seguir avanzando en la Copa, que eso es el objetivo y tratar de sacar adelante, como ya te dije, y seguir sumando a tres para clasificar a la liguilla, que va a ser lo importante. Con imágenes de Víctor Urbenses, informó para MVM Deportes, Pablo Vázquez.